¡Qué sorpresa me lleva! Tenía mi corazónada, yo no sabía lo que esperaba, cruzé montañas y praderas, tuve de bicicleta, y hasta el fin de la guarda, llega a la puerta de su casa, sólo que viva una puerta, agua, sólo que viva y se creía, agua. ¡Qué sorpresa me lleva!